Llega el momento de abrir nuestra ventana internacional. Médicos e investigadores aseguran que los mitos que existen en torno al azúcar no son todos ciertos. Y por el contrario, este alimento es de gran valor nutricional para cierto tipo de personas. Aquí lo vamos a ver en el informe. A través de los años el azúcar ha sido uno de los alimentos más cuestionados en la sociedad por su alto nivel nutricional. Y se han creado mitos y preguntas que hasta el momento los expertos no han podido aclarar. Es por esto que Asocaña ha realizado una investigación donde desmintió algunos de los mitos o preguntas que las personas tienen en cuanto a este endulzante natural. Dejando en claro que todos los seres humanos necesitan la sacarosa para ayudar al funcionamiento de las células, especialmente las cerebrales. A este estudio se unió el doctor Rodrigo Santa Coloma Peláez, médico especializado en nutrición clínica. Quien aclaró que el azúcar, en conjunto con el resto de los carbohidratos dietarios, ocupa la principal fuente de nutrientes que aporta la energía necesaria para realizar las funciones orgánicas, físicas y psicológicas del organismo. En muchas partes del mundo donde la población sufre de desnutrición, el azúcar contribuye de una manera fundamental a cubrir las necesidades energéticas para mantener las actividades del hombre. Sin embargo, hoy en día con el consumo excesivo de calorías, la glucosa se está viendo afectada, ya que la gente la está restringiendo en su dieta, lo cual está provocando grandes trastornos metabólicos, a tal punto de generar energía a partir de nuestros propios tejidos musculares. Aunque The American Heart Association recomienda limitar la cantidad de azúcares agregados en la alimentación, esto no quiere decir que el consumidor tenga que abstenerlo totalmente, ya que las mujeres pueden obtener alrededor de 80 calorías por día provenientes del azúcar, y los hombres pueden obtener alrededor de 144 calorías. Por otra parte, The American Diabetes Association menciona que los diabéticos no tienen necesariamente que excluir el azúcar de su dieta, más bien deben seguir unas pautas alimentarias para su condición. Teniendo en cuenta que actualmente el azúcar se encuentra en la lista de alimentos seguros de la Administración de Drogas y Alimentos FDA bajo el estatus GRAS. Y vamos con otro experto, CST de NTN24, debate la noticia con Rodrigo Santacoloma, él es médico nutriólogo. Doctor Santacoloma, bienvenido a CST, cuéntenos, ¿cuáles son esos beneficios del azúcar y por qué consumirla no es tan malo como parece? Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Hay que mencionar que el azúcar es un elemento fundamental de nuestra dieta, siempre ha existido en la alimentación de nosotros desde que fuimos modulados como seres humanos, como Homo Sapiens. Siempre ha estado una cantidad de azúcar presente en nuestra dieta, ya sea a partir de las mieles que encontrábamos en las praderas, y hoy en día la encontramos frecuentemente gracias a la revolución industrial, a los procesos industriales, en nuestra dieta y en nuestra alimentación. La encontramos en la góndola del supermercado, la encontramos cuando vamos a cualquier restaurante a tomarnos un café y siempre estará presente. ¿Por qué debemos consumirla? Porque nuestro organismo la demanda, la necesita en alguna proporción. Hay una proporción necesaria para no entrar en un catabolismo de nuestro organismo, no entrar en un canibalismo de nuestro propio cuerpo humano. Si no ingerimos alrededor de 40 gramos de glucosa, entramos en un proceso en el cual se empieza a consumir nuestro propio organismo, nuestros propios músculos. Y además nuestro principal órgano que es el cerebro necesita constantemente aporte directo de glucosa. Esa glucosa la encontramos una fuente muy rica como es el azúcar, el azúcar de mesa. Absolutamente, por eso es importante que los televidentes, los pacientes consulten siempre a su nutricionista o médico de cabecera. ¿Es posible entonces, doctor Santa Coloma, catalogar el azúcar como alimento seguro? ¿A qué se refiere usted con alimento seguro y también la Food Drug Administration? La FDA ha tipificado el azúcar y la tiene dentro de su estadificación como un alimento generalmente reconocido como seguro. Es el estatus que le da el azúcar. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos consumirla a libre demanda, sin necesidad o sin llegar a niveles tóxicos en nuestra alimentación. Obviamente, como todo, existe una cantidad apropiada y adecuada para nuestra alimentación. Pues, doctor Santa Coloma, muchísimas gracias por esos sabios consejos también. Hoy hemos tenido tres expertos aquí en CST. Que estén muy bien. Mónica, a usted, muchas gracias por invitarme a su programa. Y nosotros nos encontramos nuevamente.